Hola, ¿qué tal amigos de Tiempo del Hincha? Bienvenidos a este editorial y en esta oportunidad vamos a hablar de América de Cali. Ayer fue el debut del bicampeón del fútbol profesional colombiano. En esta oportunidad, en el año 2021, lo hemos visto disputar dos compromisos, uno por Copa y otro por Liga. Recordemos que el primer partido de la fecha ante Patriotas está aplazado debido a algunos cierres de los escenarios deportivos en nuestro territorio nacional debido a la contingencia mundial provocada por el COVID-19. La invitación es para que nos cuidemos todos juntos, para que podamos en algún momento asistir nuevamente al Estadio Olímpico Pascual Guerrero y que podamos vivir la fiesta del fútbol en paz. Vamos a hablar de lo que sucedió en el compromiso. Yo la verdad no voy a destruir al equipo en lo que he visto en estos dos primeros partidos, tanto por Copa o por Liga. Y no lo voy a destruir porque en el partido de Copa no estaban los titulares habituales. No lo voy a destruir en el partido de Liga porque hicieron falta jugadores de peso como Ramos, como Jesus, como Vergara y como Marlon Torres. Aunque este último no sé ustedes, pero la verdad a mí la presencia de Marlon Torres no me hizo falta. Gerson Malagón, que es uno de los nuevos refuerzos del cuadro escarlata, me parece un jugador temperamental, me parece un jugador metido en el compromiso, me parece un jugador importante en la zona defensiva. Sí, se equivocó en una jugada entregando mal la pelota que dejó mal parada la defensa del cuadro escarlata, pero en términos generales me gustó lo que hizo Gerson Malagón. Pero hablando del compromiso, América fiel a su estilo y lo que lo llevó a ser campeón el año anterior. Y es un equipo con jugadores rápidos como Sánchez, con jugadores rápidos como Santiago Moreno, pero sí le hizo falta a Adrián Ramos en la parte de adelante. No es lo mismo tener a Adrián Ramos que tener al peruano Aldair Rodríguez, un peruano que intentaba en algunos momentos buscar la portería de Carlos Bejarano, pero no lo hacía con gran profundidad, no metía tanto miedo en el área rival. Y América, pues intentando buscar y romper esa zona defensiva que había generado el equipo de Águilas Doradas. Me gustan mucho los equipos del técnico Boder, este equipo de Águilas Doradas se las trae, porque es un equipo que cuando contragolpea lo hace muy bien, pero si pierde la pelota al momento de regresar a buscar la zona defensiva y armar esa línea en bloque, lo hace de gran manera. Y eso no lo vemos ahorita solamente con Águilas Doradas, lo hemos visto también con Jaguares cuando el técnico Boder era el técnico de ese equipo. América, digamos que le faltó un jugador explosivo como Duván Vergara, no encontraba ese puntillazo final ni con Aldair, ni con ningún otro jugador, ni con Sánchez, ni con Santiago Moreno. Me gustó mucho, sí, lo de Carrascal. Sabemos de las condiciones de Rafael Carrascal, Carrascal no es un mal jugador, para mí es un jugador muy crack, pero digamos que había estado desaparecido, donde era el mismo Rafael Carrascal del año 2019 y ayer lo volvimos a ver, o por lo menos creo yo que lo volvimos a ver, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero Rafael Carrascal se volvió a convertir en el eje de la América y fue importante, sobre todo en la primera parte, porque fue el que sacaba el equipo, era un jugador inteligente, entendía todo lo que tenía que hacer el cuadro escarlata, los movimientos que tenía que hacer y gracias a él viene la anotación de Santiago Moreno. Entiende toda la jugada, hace una combinación con Santiago Moreno, este último remata y es el gol del cuadro escarlata. América lo hizo muy bien en la parte inicial, ya para la parte complementaria, y ahí es donde me preocupo un poco porque América nos ha demostrado que tiene un tiempo bueno y un tiempo malo, y para la parte complementaria no vino el tiempo malo de la América, pero sí vino un tiempo muy regular, y fue por lo que hizo Águilas Doradas en la segunda mitad, un equipo que adelantó sus líneas en bloque, un equipo que no le dio miedo, dijo, bueno, a este América yo le puedo hacer daño, y salió a contragolpearlo, y salió a darle duro, salió a buscarle y hacerle daño al arco de Joel Graterol. En algún momento lo consiguió, incluso llega la anotación de John Pérez de una pena máxima del señor Pablo Ortiz, que va a ir madurando, no lo podemos ahorita crucificar por esta jugada, es un buen jugador, hay buenas ofertas también por él, pero digamos que eso lo va a ir madurando conforme vaya pasando el recorrido de su tiempo como futbolista profesional. Una jugada infantil termina en una pena máxima que cobra muy bien John Pérez, un especialista en cobrar tiros libres y un especialista en cobrar también penas máximas. Y de ahí América no encontró como una ideología, no encontraba ideas, siempre intentando en la individualidad. Cuando ingresó el jugador Barreiro también lo hizo de alguna forma individualmente, y le faltaba como esa chispa colectiva al cuadro Escarlata. Ya para, digamos que para finalizar este editorial, América, y como lo decía al principio, o sea, yo no lo voy a destruir en este momento, porque le hicieron falta jugadores importantísimos como Yesus, como Vergara, como Marlon Torres, pero digamos que el próximo partido donde América va a enfrentar al Junior de Barranquilla, allí sí vamos a tener que decir, bueno, ¿para qué está este América? Porque América, aunque yo no lo quiero destruir ahora por la ausencia de esos jugadores que ya mencioné, sí hay que decir que no puede estar dependiente de lo que haga Duván Vergara, no puede ser dependiente de lo que haga Yesus Cabrera, y no puede ser dependiente de lo que haga un solo jugador, porque para eso es el fútbol. El fútbol es un deporte colectivo, si no para eso, dedícate al tenis. Pero digamos que América no pierde su esencia, América lo hace de gran manera, sé que vendrán otros jugadores también importantes para el cuadro Escarlata, que ya tienen un poco más de bagaje, como los que vimos en algún momento, los que hemos tenido la oportunidad de observar en estos dos primeros partidos con América. Me gusta mucho lo de Nicolás Giraldo, ¿saben? Porque en un partido de liga el semestre pasado, lo hizo bien, salió lesionado, salió golpeado, y pues el titular era Edwin Velasco y nuevamente volvió a retomar su posición, pero Nicolás Giraldo, si le dan minutos, si le dan tiempo, yo creo que puede ser un buen jugador que le puede dar y le puede aportar muchísimo en esa banda izquierda a la América de Cali. Lo de Joel Graterol sí hay que corregirlo ya, sobre todo en las salidas. Joel Graterol digamos que le hace falta ser más, tener más jerarquía al momento de salir, porque sale con mucho temor, no es un arquero muy alto y cuando le intenta salir por los balones se le van por encima. Pero en general digamos que me gustó el América, digamos que habrá que mejorar muchísimas cosas y habrá que ver cómo se comporta el equipo ya con los jugadores habituales, ¿no? Y que esos jugadores suplentes, cuando les den la oportunidad de ingresar al campo, pues no se note como la diferencia de esos jugadores que ingresan como suplentes a los jugadores que están normalmente habituados en la titular del cuadro escarlata. Mi nombre es Andrés Felipe Romo, quisiera saber cuál es su opinión de este debut del cuadro escarlata en el partido de la segunda fecha ante Águilas Doradas. Deja tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima editorial. ¡Chao!